¿Habrá una incursión de Estados Unidos en nuestro país antes del mes de noviembre? ¿Habrá una incursión de Estados Unidos en nuestro país antes del mes de noviembre? ¿Habrá una incursión de Estados Unidos en nuestro país antes del mes de noviembre? ¿Habrá una incursión de Estados Unidos en nuestro mes de noviembre? Para que conozcas todos los detalles, absolutamente todos, de las noticias que hoy te presentamos. De inmediato vamos con Noticias de Venezuela Hoy. Nuevamente, amigos, comienzan a circular rumores de una posible incursión militar de Estados Unidos en Venezuela. ¿La razón? Pues aparentemente el senador republicano Marco Rubio está intentando convencer al presidente estadounidense Donald Trump de que trate de conquistar y asegurar el voto latino para las elecciones de noviembre de este año. Y para ello esta incursión sería ideal. De acuerdo con una nota publicada por el portal mexicano La Política Online, este senador del estado de la Florida, quien además es uno de los principales asesores en los temas latinoamericanos para el presidente Donald Trump, estaría tratando de convencerlo de realizar una acción militar contra Nicolás Maduro, esto con la finalidad de tener el visto bueno de la comunidad latina antes de las elecciones previstas para el 3 de noviembre. Según esta página web, Marco Rubio en estos momentos se encuentra en una racha ganadora con Donald Trump. Destacan, por ejemplo, como uno de sus logros más significativos es la reciente nominación de su amigo Mauricio Claver Carone a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Anteriormente promocionó también a Carlos Trujillo como embajador de Estados Unidos ante la OEA y un tiempo atrás impulsó a Elliot Abrams como el encargado del Departamento de Estado para los temas vinculados a Nicolás Maduro. Y aparentemente ha tenido éxito en todas estas recomendaciones. Según este medio, el próximo objetivo será uno de los más candentes y es convencer a Donald Trump de realizar esta acción militar contra Venezuela. Una acción además que ha sido solicitada incluso por diferentes personas vinculadas a los partidos que adversan al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Destaca esta nota periodística además que integrantes de un grupo republicano convocados para operar el voto latino han comentado que al menos en dos reuniones Rubio se expresó a favor de una acción militar en América Latina para de esta manera asegurar el voto latino. Sin embargo, amigos, el inconveniente de Marco Rubio es que sus dos grandes aliados con acceso permanente al Salón Oval, que son Mike Pence y Mike Pompeo, rechazan por completo esta vía militar. Tanto el vicepresidente como el secretario de Estado han descartado esta posibilidad y por eso John Bolton, según este medio, tuvo que dejar el cargo de consejero de seguridad. Sin embargo, amigos, septiembre será el mes determinante. Continuamos con las informaciones y el Tribunal Supremo de Justicia sigue interviniendo organizaciones políticas. Esta vez fue el turno de Bandera Roja y de Compromiso País, conocido como Compa, las cuales se suman a esta lista de partidos intervenidos. Recordemos que ya no son solamente los partidos vinculados con la derecha en Venezuela, los partidos que tradicionalmente han adversado al chavismo, sino que ahora también están pagando las consecuencias de su falta de cohesión o de compromiso con los anuncios de Nicolás Maduro. Estos partidos de la izquierda, como el Movimiento Tupo Amaro, como Patria para Todos, que desde los comienzos del chavismo apoyaron todas las decisiones políticas impulsadas por ellos. A estos dos partidos, Bandera Roja y Compromiso País, también se les impusieron juntas directivas, lo que ocurrió en semanas anteriores con Acción Democrática, con Primero Justicia y Voluntad Popular. De esta manera, los presidentes de estas organizaciones políticas han quedado inhabilitados para hacer postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones previstas para el próximo 6 de diciembre. Recordemos, amigos, que en Venezuela unas 27 organizaciones políticas han rechazado las elecciones parlamentarias que está organizando en estos momentos el gobierno de Nicolás Maduro y han además asegurado que no participarán en este proceso electoral. Lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia parece una jugada más para que estas organizaciones participen con candidatos que sean de su agrado. Continuamos con las noticias y en medio de todos estos anuncios de intervenciones a partidos de izquierda y partidos que durante mucho tiempo apoyaron al chavismo, el presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado a la unidad de todos los revolucionarios. Y una vez más, amigos, es este discurso de rechazo al imperialismo, a las sanciones de Estados Unidos, a las políticas estadounidenses, lo que está tratando de utilizar Nicolás Maduro para que estos partidos de la izquierda permanezcan junto a sus propuestas electorales. Lo que planteó Nicolás Maduro fue lo siguiente, escuchen bien. Mucho más allá de lo que decide el imperio de los Estados Unidos, lo más conveniente para Venezuela es mantener la unidad inquebrantable de todos los que amamos esta patria. No nos prestemos para el divisionismo promovido desde el exterior en medio de tantas agresiones contra el pueblo. Esto fue lo que publicó en sus redes sociales Nicolás Maduro, obviamente frente a una situación en la que se evidencia la fractura de los partidos de izquierda y del apoyo de muchos de ellos ante todos los desmanes y todas las decisiones que ha venido tomando su gobierno y que van a seguir aislando a muchos de estos factores, pues hay serias denuncias de persecución política, serias denuncias de personas que misteriosamente han desaparecido al hacer ciertas denuncias y además de eso también existen algunos descontentos, pues se le han venido quitando espacios de poder, sobre todo poder económico, a algunos de estos factores. Continuamos amigos y el presidente del Banco Central de Venezuela designado por el gobierno interino a cargo de Juan Guaidó renunció. Se trata de Ricardo Villasmil quien ha publicado en sus redes sociales la carta de aceptación a la dimisión firmada por Juan Guaidó. La misiva precisa que Ricardo Villasmil renuncia como miembro y presidente de la Junta Administradora Ad Hoc. El mensaje de Villasmil ha sido muy escueto, ha señalado que tuvo el inmenso honor de representar a esta Junta Administradora del Banco Central de Venezuela como su presidente. Agradeceré siempre la confianza depositada en mí y el enorme apoyo que recibí de mis compañeros y de la oficina del Procurador Especial. Ah, y sigo a la orden, la lucha continúa. Sin embargo, amigos, se ha señalado que pueden existir varias razones para esta renuncia de Villasmil a este importante cargo y algunas que se manejan pudieran ser el conflicto de intereses y las discrepancias en cuanto al camino estratégico iniciado para la recuperación de los activos de Venezuela en el exterior. Recordemos, amigos, que Ricardo Villasmil fue designado por la Asamblea Nacional como miembro de esta Junta Administradora Ad Hoc del Banco Central de Venezuela el 16 de julio del año pasado. Y Juan Guaidó lo nombró presidente de este ente ya en agosto de ese mismo año hasta hace pocas horas el momento de su renuncia. Sabemos, amigos, que ha habido varias denuncias relacionadas con el manejo de los recursos por parte del gobierno interino. ¿Tendrá que ver esta renuncia con algunos de estos señalamientos que se le han hecho recientemente a Juan Guaidó? Continuamos con las informaciones y el Consejo Nacional Electoral está estudiando la posibilidad de extender durante dos días el proceso electoral del 6 de diciembre. Esto para evitar los contagios. La presidenta de este cuestionado órgano electoral, de nombre Indira Alfonso, ofreció una entrevista al diario Panorama del Estado Zulia y señaló que pudiera extenderse el ejercicio del voto por varios días para, según ella, evitar los contagios de la COVID-19 en Venezuela. Sin embargo, en ningún momento habla de la suspensión o la posible suspensión de este proceso electoral por la misma razón. Es una opción que no se está contemplando en estos momentos. Se sigue trabajando, según Alfonso, con el mismo cronograma que ha sido anunciado desde días anteriores, un cronograma electoral que, según ella, se está cumpliendo ampliamente. Y ha asegurado, además, que personal médico y científico de alto nivel está dentro de la Comisión Logística Nacional para este proceso de elecciones parlamentarias y está evaluando todas las posibilidades para que la jornada se realice sin riesgos. Nosotros, oportunamente, se lo diremos al país. Aquí no hay sorpresas, señaló Alonso al diario Panorama. ¿Qué opinan ustedes sobre esta posibilidad de realizar las elecciones durante dos días? Por favor, déjenos sus comentarios que son sumamente valiosos para nosotros. Y antes de despedirnos, amigos, vamos a ofrecerles el reporte de las últimas cifras de la COVID-19 en las últimas 24 horas en el país, de acuerdo con la información que ofrece el gobierno de Nicolás Maduro. Serían seis los nuevos decesos para un total de 343 en todo el país y 820 nuevos casos para un total de 41.158 personas contagiadas. Recordemos, amigos, que estas cifras siguen siendo seriamente cuestionadas por diferentes organizaciones y algo que nos estamos preguntando en estos momentos es si en estas cifras que está ofreciendo el gobierno de Nicolás Maduro se encuentran reflejados la cantidad de médicos y de trabajadores de la salud en general que han perdido su vida en estos momentos por no contar con las medidas necesarias para trabajar de forma segura. Bien, amigos, hasta aquí la emisión de nuestro día. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por su preferencia. Si les gustó este video, no olviden darle like y recuerden, si no se han suscrito aún a nuestro canal, háganlo de manera inmediata y activen la campanita de notificaciones. Así estarán entre las primeras personas en conocer nuestros videos cada día. Hasta una próxima oportunidad.